Mahaprabhu, Kirtana Nitya Gita, Maditya Madhyamana Sorra Sena, Roman Shakampa Sutarangavayo, Vandegurorshi Charanaravinda. Adoro a mi maestro espiritual, a sus pies de loto, quien me enseña sobre el tema de Mahaprabhu y me enseña a realizar el Harinam Sankirtan, el Kirtan. Inaugurado por el señor Chaitanya Mahaprabhu, Gourasundara. Aquí Silla Naraya Maharaj dice en su comentario, Silla Bhakti Vinodakur, el comentario del libro Sri Vayanarajarsya. Silla Bhakti Vinodakur comienza su libro orando a Srimad Mahaprabhu. El único deber de la Jiva es adorar a Sri Gourasundara, el más querido señor dorado, Chaitanya Mahaprabhu, que resplandece con la tez y los sentimientos de Radha. Había una vez uno de los lilas de Krishna. Krishna venía de haber visitado a Shandravali. Shandravali es la rival de Radha. Pero a la vez se dice que Shandravali es la sombra de Radharani. Porque todas las gopis que existen en Brindavan son expansiones de Radha. Pero para darle más dulzura a Krishna, resulta ser que hay cuatro grupos principales. El grupo de Radharani, liderado por Lalita Ibisaka, y el grupo rival de Shandravali. Y hay dos grupos más. Uno es imparcial y el otro se parcializa por el lado de Radharani. Entonces Krishna ya había fijado una cita con Radharani. Pero se le pasó, se quedó con Shandravali. Shandravali suele decir Krishna, yo soy tuya. Radharani dice Krishna, tú eres mío. Así que Radharani tiene un carácter más fuerte. Y sus asistentes también son fuertes. Entonces Lalita siempre anda regañando a Krishna porque le hace cosas que le molestan a Radharani. Y Visaka siempre media la situación. Pero en este caso, Krishna llegó tarde a la cita. Y ya le habían preparado un kunya, un bosquecito muy hermoso con flores, con un altar hermosísimo para que ellos así estuvieran juntos. Entonces Lalita estaba, que tiraba fuego. Pero en este caso, Visaka, que también es, como dije, media hora, ese día estaba muy molesta con Krishna. Y Krishna venía ahí feliz y campante y ella está en la puerta, ¿verdad? Así moviendo sus pies y con ese rostro tenso y le dice a Krishna, Krishna, ya no te soporto, eres un sinvergüenza. ¿Cómo es posible que llegues tarde a la cita con Radharani? Así que lárgate de aquí, ni siquiera intentes entrar. Y Krishna quedó sorprendido porque Visaka siempre es quien aboga por él. Entonces él quedó así frustrado y se fue a la orilla de un lago o de un río, un lugar donde había agua. Y estaba tan triste que dijo, oh, mi amada, ¿qué puedo hacer sin ella? Me arrancaré los cabellos, me convertiré en un sannyasi, un renunciante y solamente pronunciaré su nombre. Y cuando Visaka vio esa condición de Krishna tan triste y lo que estaba diciendo, ella se asustó y fue donde él y le dijo, Krishna, no hagas eso. Ya veo que lo que pasa es que tú no conoces los sentimientos de Radharani. Krishna le dice, sí, no entiendo cómo hacer para satisfacer a mi amada siempre. Y entonces Visaka dijo, yo voy a instruirte sobre el tema de Radharani. Y en ese momento Radha ya no había aguantado más y salió corriendo. Y porque Krishna había dicho también, voy a rodar en el suelo, gritando el nombre de Radha. Y Radha dijo, jamás vas a hacerlo para golpear tu hermosa piel. Así que yo te abrazaré y quien toque el suelo seré yo. Así que en ese momento Radharani abraza a Krishna y aparece Mahaprabhu. Mahaprabhu, Gaurasundari, el avatar dorado. Así que Chaitanya Mahaprabhu es Krishna con el sentimiento de Radha. Y posteriormente quien instruye a Chaitanya Mahaprabhu es Ramananda Roy, que es Visaka. Bueno, sigo leyendo lo que el gurú aquí está explicando. Dice si Krishna, Chaitanya, la figura central de los pasatiempos de Navaduit. Navaduitpa Lila posee cinco aspectos. Pancha, Tatu, Atmakam. Él y sus otras cuatro formas. Nityananda Prabhu, Siadvaita, Sharia Prabhu, Si Garadha y asociados encabezados por Sivast. Son todos sumamente adorables. Yaya, Yaya, Si Shaitanya, Yaya Nityananda, Yaya Dvaita Chandra, Yaya Gauravakta Vrinda, Si Krishna, Shaitanya, Prabhu Nityananda, Siadvaita Garadha, Sivast. Yigouravakta Vrinda, ofrezco mi respetuosa reverencia a la manifestación del Señor Supremo, el Señor Goranga, que es Rada y Krishna juntos, al Señor Nityananda, que es el Señor Balaran, a Dvaita Charya, que es la manifestación del Señor Shiva y del Señor Vishnu, Gadadha, es la manifestación de Rara, Rarani, sin el sentimiento porque se lo prestó a Krishna. Algunos dicen que Krishna le robó el sentimiento, pero en la historia que acabamos de narrar, Rarani le prestó el sentimiento a Krishna para que él pudiera sentir lo que ella siente. Ese es Gadadha. Y Sivast. Acharya es Naradhamuni. Naradhamuni. Así que él es el representante de todos los devotos del Señor. Entonces ahí está Pancha Tatua, las cinco divinidades. Entonces, seguimos. El canto en congregación de los nombres de Krishna es el único medio para adorar y servir a Goura Sundara. Mediante este proceso, que es lo más potente de los nueve ramas del servicio devocional, se practican las otras ocho ramas. O sea, los ocho sistemas, digo, los nueve sistemas de servicio devocional que fueron enunciados por Pralat Mahara son escuchar, repetir, recordar, adorar, orar, servirle a los pies del otro del Señor Supremo, ser sirviente del Señor, ser amigo del Señor, entregarle todo al Señor. Entonces, aquí se explica que los ochos angas o servicios devocionales secundan al repetir los nombres del Señor Supremo. O sea, si uno piensa, piensa en el nombre del Señor Supremo. Si uno escucha, está escuchando los nombres del Señor Supremo. Si uno sirve a la Deidad, uno está pronunciando los nombres del Señor Supremo. Si uno le sirve a los pies del otro del Señor Supremo, está pronunciando los nombres del Señor Supremo. Si uno se convierte en un serviente general del Señor Supremo, está pronunciando los nombres del Señor Supremo. Si se convierte en amigo del Señor Supremo, también está pronunciando los nombres. Y si le entrega toda su vida al Señor Supremo, debe también pronunciar el santo nombre. Entonces, todos los otros ocho sistemas de servicio devocional secundan al más importante que es la pronunciación del Naum, del santo nombre del Señor. Aunque uno se ejecuten los demás clases de Sadana durante el Kirtan, perdón, aunque no se ejecuten los demás clases de Sadana durante el Kirtan, este es completo en sí mismo. La adoración de la Deidad Arshana, el recuerdo Smarana y demás se nutren exclusivamente del Kirtan. Pancha, Tatua, Atma, Sri Goura, Sundara y sus asociados se unieron juntos y mostraron el proceso prescrito del Sri Nama Sankritan para servir y adorar al Señor Supremo. Aquí, entonces, nuestro Guru Maharaj está diciendo claramente que el santo nombre no depende de los otros servicios, pero los otros servicios sí dependen del santo nombre. Así que todos los servicios, todas cosas que nosotros ejecutemos, siempre debemos pronunciar el santo nombre del Señor, ya sea mentalmente, de una manera verbal o en forma de canto. Siempre recordar al Señor Supremo. Es una de las reglas más importantes que presenta Rupa Goswami en el Néctar de la Devoción, donde él dice siempre recordar al Señor y nunca olvidarlo. Siempre, cuando hay una regla, hay una prohibición. La regla es siempre recordar el nombre del Señor. La prohibición es nunca olvidarlo. Así que el santo nombre es el Dharma de esta era y realmente el santo nombre siempre ha estado presente en los Dharma de todas las eras. Porque en la era de Satya Yuga, el Dharma era la meditación y meditaban en el santo nombre y en el Señor Supremo. En la era de Tetra Yuga, el Dharma era la adoración de la Deidad. Ramachandra hizo miles de deidades de cita cuando él tuvo que separarse de cita de oros y la soltaba por el universo. Así que hay miles y miles de de edades de cita, pero él siempre pronunciaba el nombre de cita. Cita es una expansión de Radharani. Ramachandra es una expansión de Krishna. Así que el Kirtan siempre ha estado en todo tipo de actividades, en Dwar para Yuga, que el Dharma era la ceremonia de sacrificio de fuego. También se cantan mantras o nombres del Señor Supremo. Entonces el Gurudeva dice, en este primer texto el autor establece que Sri Kaurasundara es Krishna mismo. En la palabra Krishna Vardhanam encontramos las dos sílabas Kri-i-i-Sna. Así el nombre de Sri Krishna Chaitanya revela la cualidad del Señor Krishna, Krishna Natva, que es la cualidad de ser Bhagavan, Bhagavata. Krishna Vardhanam se refiere también a la persona que al recordar sus supremos y bienaventurados pasatiempos anteriores al Kelly Vilasa y debido a un intenso júbilo queda exhorta en sentimientos trascendentales y describe sin cesar Vardhanam. En otras palabras, uno puede saber si una persona está en Kelly Vilasa cuando aparecen los sentimientos amorosos hacia el Señor al pronunciar el santo nombre. ¿Qué significa hace Kirtan de el nombre de Krishna? Si Shaitanya Mahaprabhu, si Krishna Shaitanya ha adoptado una tez clara y movido por una compasión suprema, ha pedido a todas las entidades vivientes que canten el nombre de Krishna, el cual se manifiesta de forma natural en sus corazones por el mero hecho de tener el Darsan o la asociación de Gaurasundara. Agatha, Agatha, Apatiyam, Sankirtan, Si Krishna. Es decir, aquel que tiene la capacidad de hacer posible lo imposible, aceptó la forma de un devoto y apareció como Gaurasundara. Entonces imagínense qué tan especial es el Señor Gauranga que son Rada y Krishna juntos en un abrazo amoroso trascendental. Entonces, Krishna vino como Shaitanya Mahaprabhu con varios propósitos, un propósito interno que era reconocer el amor que Rada tiene por él, sentir ese amor que Rada tiene por él y así experimentar esa sensación interna que nunca había experimentado y externamente difundió el santo nombre del Señor y dio prema. Él decía este fruto del prema es tan grandioso y tan numeroso que no tengo suficientes manos para distribuirlos. Por eso les pido a cada uno de ustedes que tomen este fruto y me ayuden a distribuirlo a la sociedad humana. Entonces, la aparición de Shaitanya Mahaprabhu es la aparición de una era dorada dentro de Kali Yuga. Algunos dicen que esta era del Señor Shaitanya Mahaprabhu va a durar 25.000 años. Otros dicen que va a durar 10.000 años. El asunto es que ya empezó hace 500 años y la era dorada del Señor Shaitanya Mahaprabhu está expandiendo el santo nombre por todo el universo. Ya por toda la tierra está expandido y es un éxito y es quien está ayudando este proceso a que las cosas no se hayan deteriorado más como ocurre en otros Kali Yuga en otros Kali Yuga el único sistema de religión establecido por todo el mundo es el budismo y aparecerán otros no sé si aparece el cristianismo también porque en las escrituras védicas no mencionan eso mencionan es el budismo pero en este Kali Yuga en particular porque vino Mahaprabhu entonces se presenta el conocimiento acerca del sentimiento amoroso de Radha y Krishna así que es un Kali Yuga muy especial en un día de Brahma hay mil ciclos de Yuga imagínense entre mil ciclos de Yuga que aparezca una vez Shaitanya Mahaprabhu entonces una gran bendición y debemos aprovechar esta gran oportunidad y cantar el santo nombre de Krishna acuérdense que estos son temas que entran en el plano subjetivo pero lo podemos convertir en algo objetivo si nosotros lo llevamos a la práctica y podemos experimentar la sensación del amor puro por el Señor Supremo aunque sea paulatinamente esta cosa hay que como dice Rupa Goswami paciente tolerante constante y desarrollar todas las buenas cualidades posibles y tener confianza ante todo esa es una de las características de la devoción pura tener confianza en el Señor Supremo así que me despido el día de hoy con el majestuoso maja mantra el Yuga Dharma Vaya Sikrishna Chaitanya Pravunityananda Siyadvai Dagararha Sivasan Yogura Bhaktavrinda podemos con mayor éxito cantar el maja mantra Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare Go Premanande Hare 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 Dibol